Artefacto, Voces de la Ciencia, por Centro Guiña Veracruz. Ana Miramontes. Pues muy buenos días, ya me toca cerrar el programa, y bueno pues lo vamos a cerrar platicando qué pasó en Cumbre Tajín, qué es esto, qué es esto de Cumbre Tajín. Bueno pues es todo un festival donde por supuesto uno de los hitos importantes que lo conforma es la zona arqueológica del Tajín, pero ¿por qué? ¿Sólo por su arquitectura? ¿Sólo porque es una ruina arqueológica? Pues no. Resulta que el Tajín es patrimonio de la humanidad, pero tiene que ver con su monumentalidad como ciudad, es decir, por los elementos arquitectónicos, por cómo están distribuidos en todo el espacio, es decir, por la traza urbana y por su belleza y por su autenticidad, o sea, estamos hablando de un tipo de arquitectura que se puede considerar original porque no se parece a ninguna otra cosa. Puede haber algunas similitudes con Teotihuacán, a lo mejor con algunos sitios mayas, pero al final del día el Tajín tiene elementos únicos como lo es la pirámide de los nichos. Además de esto que acabamos de platicar, resulta que en Papantla y en municipios cercanos, pues todavía existe una fuerte tradición prehispánica, todavía hay comunidades que conservan tradiciones o costumbres desde la época prehispánica. Entonces, el Tajín no es una zona arqueológica que esté cerrada, sino que la gente de las comunidades puede atravesar libremente el Tajín, porque además ahí hay un arroyo. Entonces, estamos hablando de una zona arqueológica viva, donde a lo mejor la gente no vive ahí, eso ya no es posible, porque además lo que vemos del Tajín es un centro cívico ceremonial. Entonces, la gente vive a los alrededores, seguramente así fue en la época prehispánica. Pero sí es una zona arqueológica en uso, porque tienen que caminar a un costado del arroyo, diario pasan por ahí, por ejemplo, los jóvenes que van a la escuela pasan por ahí. O para comprar mercancía pasan por la zona arqueológica. Para ir todos los días a trabajar pasan por la zona arqueológica. Esto implica que cuando uno va haciendo el recorrido como foráneo, hay ofrendas. Entonces, esto nos habla de una sociedad que es la Totonaca, que sigue ejerciendo sus valores como sociedad prehispánica. Que también los vive como sociedad actual. Pero entonces, esto es muy interesante porque hay una horizontalidad en cuanto a las prácticas ancestrales y las actuales. Cumbre Tajín es la fusión de estas prácticas y el reconocimiento de la zona arqueológica del Tajín como algo vivo. No podemos hablar en este caso de ruinas. Estamos hablando de algo que en la actualidad todavía es venerado. Ahora, el Centro INA Veracruz en Cumbre Tajín hace varias cosas. Una, por supuesto, es garantizar la seguridad de todos los visitantes que se tengan. Tuvo un registro de casi 30 mil visitantes que tuvimos. La más fuerte afluencia fue el domingo. Tuvimos arriba de 11 mil visitantes. Pero también hay arqueólogos y antropólogos que están trabajando ahí todo el tiempo. Patricia Castillo está desarrollando un estudio donde justo la arquitectura es un testigo de que la ciudad fue principalmente construida con fines rituales. Por supuesto que también tuvo administrativos, por supuesto que también tuvo comerciales. Tajín no está en una zona plana, está en una topografía bastante compleja. Y bueno, eso también tiene que ver con defensa. Y para ser tan grandes, pues sí, seguramente tuvieron enemigos. Pero también hay otra parte donde los antropólogos contribuyen a que haya una armonía entre lo actual, entre las tradiciones prehispánicas y también el respeto de la zona arqueológica. Porque si bien es una zona arqueológica en uso, también es una zona que tiene que ser respetada porque, bueno, pues es patrimonio de la nación y, bueno, por la UNESCO, patrimonio de la humanidad. Bueno, sumado a esto, bueno, sabemos que la Cumbre Tajín es un festival que también es artístico, gastronómico. Entonces, por un lado se desarrollan actividades en la zona arqueológica donde hay que reconocer la labor del director de la zona arqueológica, que es Jesús Trejo, y su gran equipo de trabajo, Ester, Elisette, Aldo, mucha gente que estuvo por ahí. Y luego, en el festival, pues ya hay talleres, por ejemplo, de elaboración de cerámica, donde se reflexiona sobre las danzas, principalmente los voladores de Papantra, porque desde pequeños se preparan para participar en esa danza. Oye, y nada más vivo, incluso que dices, me quedo mucho con lo que dices, no son ruinas, y me quedé pensando, y yo creo que a ningún centro o zona arqueológica se le puede decir ruinas, ¿no? Estamos de acuerdo, ni Zempuala, ni Chichen Itzaya, ni Yucatán, obviamente aquí Tanquejín, ni Teotihuacán, y no, al contrario, ¿no? Son monumentos vivos, y nada más vivo aquí en el Tajín, y con la cultura totonaca que los voladores de Papantra, rapidísimo nada más, y nos sana, a ver, ¿qué significa esto de los voladores de Papantra? Porque el otro día Paco Muñoz lo explicó, pero vale la pena volver a retomarlo, ¿no? El saber el significado de esto, porque muchos amigos que lo ven, ah, pues sí, los voladores, y pues ya nada más le dan la vuelta al palo, y ya, ¿no? Y van volando, ¿no? Pero todo esto es un ritual que tiene toda una significación. Así es, rapidísimo. En las culturas prehispánicas, el árbol es una conexión entre todo el universo, es el infinito, ¿no? Entonces está conectado el cielo con la tierra. Hablo de un árbol porque los voladores de Papantra tienen un poste. En los códices se representa una espiral, los voladores bajan en espiral, ¿no? El espiral, para las culturas prehispánicas, es algo sagrado, porque te conecta del cielo hacia la tierra de manera divina. El movimiento es divino. El cielo y la tierra es muy importante porque de la tierra emerges, y cuando mueres, pues también a la tierra vas. Entonces, este movimiento que va, en el que ellos tienen que ascender, para luego descender, tiene que ver con la vida y la muerte. Y todavía va más allá. Tiene que ver con, bueno, no solo la vida y la muerte de los seres humanos. Y la fertilidad también de la tierra, ¿no? Entonces, estos rituales tenían que ver, por supuesto, con ciclos agrónomos, que estos eran relacionados con las deidades, y por supuesto, esto impacta directamente en la vida del hombre. Entonces, para ellos, este tipo de danzas era divino, era sagrado, porque justo eran ofrendas para los dioses, para que esta fertilidad de la tierra no se perdiera. Y al contrario, hubiese más abundancia, y en la medida en que había más abundancia, había más vida, y en la medida en que había más vida, había más agradecimiento hacia los dioses. Entonces, de lo que estamos hablando es de algo sumamente espiritual, algo que tiene que ver con una conexión profunda con la naturaleza y con el estar agradecido. Que eso es algo que en la actualidad quizás pudiésemos recuperar. Definitivamente. Maestro, ¿cómo ves? Pues, ¿no? Me parece una idea bastante propia de todas las culturas. Yo hice una conexión con algo que a lo mejor no tiene que ver, porque me estaba acordando de la película Avatar, en donde, de alguna manera, se da este enfrentamiento entre la ambición de la economía y las tradiciones de un pueblo antiguo. Aunque, bueno, obviamente este nunca existió. Pero es exactamente lo mismo, y en todas las culturas había esta cuestión de la ofrenda. La ofrenda, como dice la compañera, es un agradecimiento. Y me gustó la forma en la que terminó. Dice que es algo que pudiéramos recuperar. No dijo, es algo que hemos perdido, sino que pudiéramos recuperar. Es una posición más optimista. Definitivamente. Pues, maestro Jesús Garrido, como siempre, muchísimas gracias. Nos vamos a estar escuchando el próximo viernes para hablar de libros, literatura, hacer otra vez un análisis. Vamos a agarrar otro librecito, pero ya le vamos ahora sí a meter bien a la polémica al maestro, ¿no? Sí, claro, claro. Ya los viernes van a ser de debate y de crítica literaria. Vamos a agarrarnos ahí un buen libro para trabarnos bien. Nos vamos, nos vamos. Pues, muchas gracias, rapidísimo decir. Muchas gracias a la gente de Cumbre Tajín. Por supuesto, muchas gracias a todo el equipo del Centro INA Veracruz, que estuvo en Cumbre Tajín resolviendo todo lo necesario. Muchas gracias a las autoridades. Por supuesto, muchas gracias a Esteban Rodríguez Flores, a Juan Carlos Yepes Vidaños y a Gilberto. Y, bueno, pues, a toda, toda la gente que hizo posible. Paco Muñoz también anduvo por allá, ¿no? A Paco Muñoz, por supuesto, Dulce Grimal y a toda la gente que hizo posible Cumbre Tajín. No, claro que sí. Un abrazo a todos los amigos del Centro INA Veracruz. Definitivamente, gran labor que están realizando. Y nos vamos, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Mañana, ¿recordar? Mañana, cinco y media, en el Museo Histórico Naval, aquí del Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz. Presentación de Veracruz, 1914. El libro que voy a tener también yo el honor de también estar comentando acerca de... Ahí no va a ser debate, ahí sí va a ser netamente comentario, porque ahí no hay que debatir nada. Al contrario, hay que reconocer toda esta gran labor que llevaron a cabo y esta defensa heroica en su momento de 1914, los veracruzanos como tal. Nos vamos, muchísimas gracias por su atención. Nos vamos a estar escuchando el próximo lunes. Muchas gracias a todos. A Tony Hernández en cámara, muchas gracias. Ricardo Jacomen Controles, gracias. Gladys Pérez, nuestra productora, muchísimas gracias. Nos vamos. Soy Jorge Luis Malpí Cortés. Buen día. Pásela bien. Cadena Más Latina, Fundacrover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.